Bueno, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Conurbano. Hola, María. Hola, Nati. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, desde este programa, igual que millones, nos seguimos preguntando dónde está Facundo Castro y exigiendo su aparición con vida. Bueno, ustedes saben que este programa lo hacemos a pulmón, igual que toda la izquierda diario multimedia. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden a difundir nuestros videos, que le pongan me gusta y también se pueden comunicar con nosotros en WhatsApp. Nuestro número es 1133323683. Dejarnos sus mensajes, sus denuncias. Y en las redes nos pueden encontrar como Mundo Conurbano en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué tenemos hoy? Te vamos a contar cómo se vive la pandemia en un barrio del Conurbano, donde la mayor parte de la población tiene problemas respiratorios y de salud. Hicimos un informe especial de nuestro equipo en exteriores sobre la contaminación, la masacre silenciosa de las empresas de Villa Inflamable. Villa Inflamable queda junto al polo petroquímico de Dock Sud en Avellaneda. Además, vamos a tener un video, un estudiante secundaria que vive ahí y nos cuenta cómo es crecer en ese barrio y cómo está la situación hoy en plena pandemia. Y tenemos un plato fuerte que es una entrevista a Antonio Brazlowski, que es economista, escritor, docente y especialista en medio ambiente. Bueno, antes de seguir, desde acá queremos dar un saludo y un apoyo a los vecinos de Virrey del Pino, en La Matanza, al barrio Las Mercedes, que están en huelga de hambre y a campe contra la contaminación de Claucol, que es una empresa multinacional que hace más de 11 años, como denuncia una vecina de allí, Susana, contamina y enferma a los vecinos. Ella dice, nuestra vida no cotiza en bolsa y es una fuerte denuncia. A Kicillof y a Espinoza, al intendente de La Matanza, responsables y cómplices de la contaminación de esta empresa. Bueno, a pesar de la cuarentena estricta en el conurbano, en un mes se triplicaron los casos. Pasaron de 40.000 a 130.000 casos, que son los que hay al día de hoy. En La Matanza ya hay 22.000 casos, mientras que en Quilmes hay 11.000. La perspectiva es que esto aumente y vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad y el colapso sanitario, del cual estamos bastante preocupados también y salen los medios de comunicación por la perspectiva de falta de camas. Hay en un lugar que ya venimos denunciando, en Los Cotos, una proliferación de casos. En el de Monte Grande hay 18 casos en una semana y el dueño de Cotos se niega a aislar los casos estrechos. O sea, lo cual es realmente una vergüenza y por eso en Cotos ya hay más de 600 casos y hay un muerto, lamentablemente, del Coto de Quilmes. Después, desde el punto de vista de la deuda, el jueves pasado, Kicillof logró finalmente en la legislatura provincial que se apruebe la ley de endeudamiento. Esto quiere decir que la provincia de Buenos Aires se va a endeudar por 500 millones de dólares y más de 20.000 millones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? Y la verdad que de los bolsillos de los trabajadores y los sectores populares. Hubo una voz disidente contra esta ley, que es la de Claudio de Le Carbonara, que te invitamos a verla. Ahora, hoy, después de varios intentos fallidos, nos convocan a votar un nuevo endeudamiento en la provincia. En la última sesión, desde Juntos por el Cambio, se dijo en esta Cámara que había que buscar los denominadores comunes para aprobar esta ley. Y parece que los encontraron, ¿no es cierto? Que es, como decía antes, no tocar los intereses de los banqueros, ni de los terratenientes, ni de los grandes empresarios, y recurrir una vez más a los especuladores y a los organismos internacionales. Mientras tanto, la CGT se reúne con la UIA. ¿Para qué? Para extender las suspensiones de trabajadores al 75% del salario. Por abajo, crece la bronca, pero también crece la organización. Quiero contarles que este fin de semana, desde el movimiento de agrupaciones clasistas, estuvimos impulsando plenarios. En ocho gremios se reunieron más de 3.000 trabajadores. Muchos casos también participaron agrupaciones antiburocráticas, sectores independientes, es decir, no organizados, con mucha bronca por la situación que estamos atravesando. Me dijeron, Nati, que hubo un plenario docente con más de 1.400 docentes. Así es, yo participé del plenario, nos reunimos de todo el país con más de 1.400 docentes, denunciando la situación de precarización del hambre de los pibes y de las familias. También se reunieron en plenarios estatales, trabajadores de la salud, que están en la primera línea de telecomunicaciones, agroindustria y rurales, metalmecánicos, alimentación, comercio, call center y trabajadores de la SAP. Y esta semana van a continuar los plenarios con trabajadores del transporte, ferroviarios, aeronáuticos. La clase trabajadora representa 11,7 millones de trabajadores, lo que está registrado. El 40% está sindicalizado. Imagínense esa fuerza social de trabajadores junto a la juventud precarizada, al movimiento de mujeres, a los desocupados, si pudiéramos ganar las calles para imponer nuestra agenda. Bueno, a eso es a lo que apostamos con estos sectores que nos empezamos a organizar. Bueno, muy bueno, Nati, muy interesante. Ahora sí vamos a ir a nuestro informe especial que armó la producción en Villa Inflamable en directo. Desde Mundo Conurbano vinimos a Villa Inflamable, el barrio con mayores índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas de toda la cuenca Matanza-Riachuelo. Acá viven alrededor de 2.000 familias y la mitad de los chicos menores de 5 años tiene altos niveles de plomo en la sangre. Está ubicado junto al polo petroquímico de Dock Sud y linda con el Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo. Acompáñanos a ver la realidad que se vive a tan solo 4 kilómetros de la Casa Rosada. En Villa Inflamable tuvo origen la causa Mendoza y otros, por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo en 2008. Fue un grupo de vecinos organizados los que se animaron a denunciar frente a la justicia el impacto en la salud que generaron los cientos de desechos tóxicos que arrojan las empresas del polo petroquímico, 21 de las cuales fueron denominadas por ACUMAR como agentes contaminantes. A 12 años de este histórico fallo, nada cambió en este lugar. Una de las medidas que dictó la causa fue la relocalización de las familias, pero la hicieron a espaldas de todas ellas y sin ningún tipo de consulta, así como todos los planes que generaron las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Cromo, selenio, tolueno, benzeno y plomo son algunas de las sustancias tóxicas que arrojan estas empresas y generan enfermedades respiratorias, gástricas, dermatológicas y también problemas en el crecimiento de los niños. También, según estudios de ACUMAR, la contaminación generó la proliferación de varios tipos de cáncer. En Villa Inflamable se diría una emergencia habitacional. Los tendidos eléctricos están hechos de manera casera, lo cual provoca electrocuciones en un lugar donde se sufren inundaciones. Sin cloacas, gas natural, recolección de basura diaria ni agua potable. Una cuestión fundamental para enfrentar la pandemia. Desde 2011, los vecinos vienen reclamando que haya un plan de salud integral que diagnostique y trate las enfermedades relacionadas con la causa ambiental. Mientras tanto, empresas como Shell, Raisin y Petrobras no planean reconvertir su producción ni mejorarla y continúan contaminando, sin ninguna autoridad estatal y gubernamental que las controle y las sancione. Vivir en un ambiente sano es un derecho humano. Queda claro que la deuda con las familias de Villa Inflamable es incostregable. Esto fue el especial para Mundo Conurbano desde el Polo Petroclínico de Dock Sud. Bueno, la verdad que da mucha bronca, ¿no?, que haya personas viviendo en esa situación y la responsabilidad de gobierno tras gobierno, la verdad, terrible. ¿Qué pudimos ver? Obviamente que en Villa Inflamable la mayoría de los vecinos tiene problemas respiratorios, está expuesto a todo tipo de sustancias tóxicas y esto es responsabilidad de las empresas del polo petroquímico, las mismas que ahora incluso quieren aumentar las tarifas de la nafta, o sea, saquean los recursos, aumentan los precios y obligan a los habitantes de ahí a vivir en esas condiciones. Ahora Luciana, que es una estudiante secundaria, nos va a contar cómo se vive cotidianamente la pandemia ahí y cómo está la situación sanitaria en este lugar. Bueno, crecí en Inflamable y el tema de la contaminación ya es algo de que lo vivís tan, lo vivís a diario que ya no, es algo común. Creo que empezás a tener noción, o al menos yo tuve, empecé a tener noción de la contaminación ambiental ya en el colegio, primaria, secundaria, cuando arrancamos a ver o empezamos a visitar las fábricas o hacer proyectos para ver la contaminación ambiental y demás, pero si no, no sé, uno de chicos no se daba cuenta que capaz nos daban bidones de aguas para no tomar el agua que estaba contaminada o el tema de cuando las calles eran de tierra y las casas eran mucho más precarias. Que había, no sé, vecinos míos que jugaban en la tierra y la tierra tenía plomo y eso causaba, no sé, que les empiezan a salir manchas en la cara. Chicos más... que viven más cerca de las fábricas arrancaron a tener problemas respiratorios y eso no lo ves ya cuando vas creciendo, vas viendo esas problemáticas y te das cuenta del lugar, pero sin embargo ya estás, ya es costumbre. Con el tema del coronavirus, yo creo que la mayoría del barrio pudo mantenerse más que nada haciendo changas entre acá, el mismo barrio, ¿viste? La gente que sí puede pagarle a alguien porque le vengan a hacer, no sé, un arreglo en la casa o cosas como esas, porque hay... la gente de mi barrio está tratando de terminarse la casa, ¿viste? Y acá la gente que sabe albañilería y esas cosas se van dando una mano entre yo mismo, entre los mismos vecinos para poder laburar al menos de eso y por el barrio. Después, bueno, se va sobreviviendo así, tipo hay gente que se hizo una artulería, salió a vender cosas y así. Sí, y con el tema de los testeos, sí, vino un camión para hacer los hisopados y eso, pero solamente les hacían a las personas que tendrían síntomas, fiebre o tuvieron contacto. Hay vecinos que tuvieron un montón de complicaciones y hasta que no vengan los medios y demás, no le daban bola porque ni siquiera le querían alcanzar el agua a su casa. Pero bueno, hay muchos casos de coronavirus. Bueno, queremos agradecer a Luciana su testimonio, realmente indignante y brutal es la realidad que viven millones de chicos y chicas y adolescentes en nuestro país. Fíjense que en Avellaneda este lunes había confirmado 7.171 contagios con más de 115 muertos. Es decir, la realidad de estos pibes que crecen con vulnerabilidades no solo sociales, sino también en salud, con la contaminación, como es también el caso que mencionábamos al principio, el barrio Las Mercedes o el barrio Nicol en La Matanza, son barrios también con contaminación, donde en el marco de esta epidemia sus condiciones se agudizan y están muchos más expuestos, obviamente, a los contagios. Pero esta situación sabemos que no es nueva, que viene de hace décadas. Sí, como vos decís, viene de hace décadas y va a empeorar. Hay datos de UNICEF de estos días que dicen que para fin de año 8.300.000 niños y niñas van a ser pobres. O sea, un 63% de los niños y niñas pobres en el país. En el conurbano ya a hoy 7 de cada 10 niños son pobres. O sea, son datos realmente preocupantes y ni hablar. La situación, imaginate como esto en la niñez en Villa Inflamable es aún peor. Entonces, o sea, enfermedades por responsabilidad de las empresas desde el polo petroquímico y agudización de su situación de vida y de salud por la pandemia. ¿Cuáles son las empresas que tienen gran responsabilidad en esto? Te lo vamos a mostrar ahora en algunas placas. En Villa Inflamable y Avellaneda, los establecimientos contaminantes críticos son Petrobras, Argentina, Sociedad Anónima, Shell, Compañía Argentina de Petróleo, Sociedad Anónima, Enel, la central de Doxud, la destilería argentina de petróleo, Energen, Sociedad Anónima, Petro Río, Compañía Petrolera, Trieco, Sociedad Anónima, la cooperativa de trabajo de Ecosur, Limitada y Meranol, Sociedad Anónima. No son las únicas, también hay establecimientos contaminantes no críticos. Lojinter, Pampaco, Química Bristol, Facenda, Cascotera, Santa Rita, Exlogan, Trevis, Sociedad Anónima de Tragados y Obras Portuarias, Sociedad Anónima, Hierros Parrota, Pavisur, Twin, Abasto 21, Laboratorio Químico Cosmética Retes, Pareja María Dolores. Bueno, Nati, contanos, ¿qué es ACUMAR? Bueno, ACUMAR, como venimos nombrándolo en el programa, es un organismo estatal que se creó en el año 2006 en la autoridad de la Cuenca Matanza de Riachuelo, que tiene a su cargo el saneamiento del riachuelo y las zonas aledañas. Cuando se creó, tuvo la aprobación, la adhesión de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este organismo viene sin cumplir sus objetivos mínimos, que es sanear el riachuelo, controlar a estas empresas. Y hoy lo preside un oriundo de mis territorios, de la zona oeste, Martín Sabatella. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se toman medidas con estas empresas? ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, mirá, uno de los máximos responsables de esta terrible situación es Jorge Ferraresi, que es el actual intendente de Avellaneda, que va ya por su tercer mandato. Incluso te digo más, previamente fue secretario de Obras y Servicios Públicos bajo la gestión de Cacho Álvarez. O sea, tiene un historial en gestión y en ser responsable de qué pasa con esta situación y se lavo la cara. No llama la atención, yo, mis pagos Avellanedas, ves mucha propaganda, mucha difusión, pero la realidad es que, y charlas incluso de medio ambiente, pero ninguna solución a esta situación. ¿Cómo puede ser sino que se le escape que estas empresas multimillonarias estén generando esta situación y no haya una resolución? Hay responsabilidades y tiene un trasfondo económico. Me pregunto, ¿cómo es posible que durante todos estos años se haya mantenido esta situación tan desastrosa desde el punto de vista de la salud de una importante parte de la población de Avellaneda? Y nada. Es evidente que a las empresas y estas empresas del polo petroquímico no se las puede tocar. Sí, y debe ser porque tienen un aporte económico que le debe interesar a los funcionarios también cuidar. Fíjate que el polo petroquímico, el puerto de Doxud, en el año 2006, quien era presidenta de la Unión Industrial de Avellaneda, Nilda Brovídar, describía la importancia, digamos, del polo en la zona. El puerto posee un movimiento que representa el 23% del movimiento de mercaderías de la provincia de Buenos Aires y en buques la masa del 45% del transporte marítimo. Es decir, aporta el 7% del PBI al país y el 13% a la provincia. Eso explicaba ella en ese momento, acompañada por Felipe Solá, quien era gobernador en ese momento de la provincia, el exministro de Trabajo Tomada y el exintendente, que ya refirió María Cacho Álvarez. Es decir, la plana del gobierno mayor avalando a estas empresas en Avellaneda. Bueno, la verdad, terrible esta situación. Incluso durante toda la cuarentena el presidente Alberto Fernández junto a Axel Kicillof dijeron que se iba a priorizar entre la economía y la salud. La salud. Bueno, el caso de Villa Inflamable claramente muestra la falsedad del discurso, además de todos los datos y las no medidas de fondo que se están tomando los sanitarios, que fuimos señalando en los distintos programas. Pero justo incluso antes de que comenzara la cuarentena, el gobierno provincial había dejado explícito su interés de que en la provincia de Buenos Aires sea considerada una de las grandes jugadoras del mercado petrolero. Y obviamente que el polo petroquímico de Dock Sud lo habían puesto como en valor para poder desarrollar ese sector de la industria. De resolver el problema de la contaminación, bien y nada. Bien y gracias, digamos. Bueno, pero si hay alguien que tiene clara la incompatibilidad entre la concentración de intereses económicos y el cuidado de la salud y el medio ambiente es Antonio Brailoski. Él tiene más de 30 años de docencia, 50 libros escritos, ha aportado mucho y es precursor en los estudios ambientales. Y tenemos ahora una entrevista que le hizo Macarena y Catalina de nuestro equipo. Queremos compartirla con ustedes. En toda la cuenca hay 13.000 establecimientos industriales. De este total, 1.397 fueron declarados agentes contaminantes, según un informe de Daniel Muchimix para Infobae. La pregunta es ¿cómo afectan entonces estas industrias, las curtiembres del polo petroquímico, sobre todo en Dock Sud, a lo que es el medio ambiente? ¿Cómo afectan a lo que es el agua, el cielo, la tierra? Específicamente, sí, tiene esta información en la zona de Villa Inflamable y lo que son los barrios linderos al Riachuelo. Recordemos que Acumar tiene orden por la sentencia de la Corte de publicar en su página web información sobre esas empresas que son agentes contaminantes y lo único que está publicando es la dirección y el teléfono. Tendrán que publicar cuál es el daño que hacen, qué tóxicos arrojan, qué cantidad, etcétera, etcétera, y además de qué manera están en marcha tratando de expulsionar el problema. Esto Acumar no lo hace. Hay tecnologías para limpiar y depurar la contaminación industrial, no hay intencionalidad política de aplicarlas. ¿Qué hace la destilería con sus residuos peligrosos, principalmente barros de hidrocarburos que no son económicamente aprovechables, los tira a un costado? O esto desde la década del 30, que es más o menos la época en que se estableció el polo pedroquímico. ¿Por qué se llama Villa Inflamable? La leyenda dice que si querés o si querías hacer un asado no apoyes la parrilla sobre la tierra porque si la apoyás sobre la tierra empiezan y prendés fuego salen llamaradas de los gases que están en el subsuelo como escape de las cañerías o escape de los tóxicos allí puestos. Y finalmente eso que era un basural de residuos peligrosos se va poblando mientras todas las gestiones repito todas 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 las gestiones los buenos los malos los que nos caen simpáticos los que odiamos todas las gestiones miran para otro lado. Hicieron estudios de plomo obviamente plomo es una de las centenares de sustancias que hay en el piso en el suelo de tierra y que con la que interactúan los chicos los chicos por su fisiología absorben los contaminantes durante el proceso de crecimiento y además vos y yo no jugamos en el suelo y los chicos no tenemos todavía un estudio completo de todos los contaminantes que están interactuando con la población y cuáles son todos sus efectos estamos hablando de centenares de sustancias que no han sido monitoreadas y responsabilidades penales de los funcionarios que lo toleraron la corte suprema de justicia parece que no leyó las leyes y no le hace ningún caso el caso es que la corte suprema dice que la contaminación provoca enfermedades y muertes y no llegó la denuncia a un juzgado penal de modo que este está te está dando idea de la trama de complicidades de la corte a los municipios a los gobiernos nacionales provinciales de aquí de allá etcétera acaba de explotar un depósito en el puerto del Líbano y con una enorme cantidad de muertos de heridos de destrozos y demás ahora te tengo ¿cómo van los depósitos de tóxicos y los depósitos de sustancias potencialmente explosivas en el puerto del Doxud? ¿alguien está controlando? ¿cómo funciona eso? la distancia entre el polo petroquímico el Doxud y el área poblada es una calle cruzas la calle y entras entonces es un lugar donde se están preparando las condiciones para un desastre como el de Beirut simplemente en el momento en que algo falle vuela todo y vuela todo en una escala mucho mayor que la de Beirut y todo esto simplemente se posterga porque ya sabemos pero no tenemos la plata entonces no hay que alarmar a la gente no hay un plano actualizado de ese subsuelo ni siquiera sabes que hay y obviamente no sabes que contaminación hay etcétera etcétera entonces no es solo analizar las condiciones de seguridad empresa por empresa sino plantear si tal y tal empresa pueden estar una al lado de otra en el sentido de si un incendio en una no potencia un estallido en cadena imaginen el tipo de sufrimiento que tiene la persona que transita un cáncer en este caso un cáncer provocado por empresas que ahorraron en su sistema de saneamiento y por funcionarios que los dejaron ahorrar en su sistema de saneamiento eso no es una tortura definitivamente sí entonces es una sociedad en deuda con esa población empecemos a discutir cómo le pagamos esa deuda con que tiene que ser urgente bueno muy fuerte la entrevista a Antonio Braislowski una gran entrevista de la producción viste que dijo que si haces asado no podés apoyar la parrilla en la tierra terrible más gráfico no puede ser hay una denuncia muy importante que hace Antonio que me parece que hay que detenerse que es la trama de complicidades como en estos 12 años desde el fallo de la corte no hubo ninguna sanción a las empresas que son responsables de esta situación un poco lo que decíamos antes o sea ninguna de estas empresas tuvo ni denuncias penales y siento que están acusadas de perjudicar de gravedad a la población esta deuda de la que habla Braislowski con los pobladores realmente es muy significativa gobierno tras gobierno incluso en todas las carteras de medio ambiente al frente de Acumar por lo que contabas antes y proliferándose multiplicándose las denuncias de los vecinos de Villa Inflamable no hay soluciones y las condiciones siguen siendo indignas para esta población y bueno lo que tomaba también Antonio es el tema de la seguridad él contaba digamos el peligro inminente que hay en la zona ya hubo accidentes importantes recordemos algo uno que está grabado en la memoria de los vecinos en el año 1984 que fue la explosión del buque tanque Perito Moreno de YPF ahí explotó digamos estaba descargando 12.000 toneladas de fuel oil el barco se partió al medio ardió durante 11 días y fallecieron 6 trabajadores entonces cuando hablamos de las empresas digamos que lucran a costa de la vida de la población también ponen en juego la vida de sus trabajadores veíamos en la imagen una empresa muy importante en una planta en Doxud que es Shell Ryzen esta empresa también juega con la vida de sus trabajadores años atrás se detectó benzeno una sustancia altamente cancerígena en sangre en los trabajadores incluso un año después de haber dejado trabajar muchos de ellos hicieron esa denuncia no hay datos actualizados por supuesto es una información que está bajo siete llaves absolutamente negada pero en el año 2015 además la empresa esta fue denunciada por manipular los informes médicos es decir que no informa los contaminantes que poseen y además también niega los informes médicos de su personal si te interrumpo un segundo o sea no sé si recordás que estuvo Fernando Luna y si recuerdan nuestros espectadores que estuvo Fernando Luna que él es trabajador de Shell y es también técnico en seguridad e higiene y contó varias de estas cuestiones de las que estás hablando y asimismo también la situación donde hubo muertes de trabajadores por accidentes evitables en todo este sector del polo petroquímico y en el caso de la pandemia también él denunciaba como hay casos de COVID y las empresas la verdad que no solo o sea no cumplen con los protocolos o no lo venían haciendo e incluso hubo suspensiones y sanciones hacia los trabajadores en vez de hacerse cargo o sea se ve que son las empresas de la impunidad y no se hacen cargo de la salud de la población ni de sus empleados despidiendo incluso gente en plena cuarentena en la Shell esto mientras lo que decíamos antes se preparan para aumentar los combustibles y PF dijo que tuvo una gran pérdida imagínate una gran pérdida sobre una gran ganancia imagínate un jubilado que realmente sí tiene pérdidas sobre salarios miserables con la inflación y demás así que bueno digamos esta me parece que es la situación de estas empresas que no se hacen cargo ¿no? Sí Bueno hasta acá vimos distintos aspectos del problema pero ¿cuál es la solución? Las propuestas vienen de los sectores más interesados que son que los que quieren cambiar realmente esta situación que son los propios vecinos allí en el barrio Villa Inflamable algunas vecinas las mujeres como siempre al frente las que se empezaron a organizar y dar pelea como Claudia Espínola Débora Suitsun la misma Beatriz Mendoza la cual hablamos en el fallo al principio que trabajaba en la salita del barrio cuando se inició la causa docentes como Claudia Leguizamón abogados de la Asociación Civil Igualdad y Justicia y en base a sus planteos a sus estudios a sus análisis podríamos enumerar varias medidas concretas para aplicar en este caso bueno en realidad por toda la descripción que vimos hasta acá este polo petroquímico debería trasladarse no debería funcionar en un lugar de tanta urbanización como mínimo o reconvertir su producción para no dañar la salud de los habitantes ni contaminar las tierras pero mientras tanto María hasta llegar a esa situación ¿cuáles serían las medidas elementales mínimas que podrían tomarse frente a esta situación? Mirá en primer lugar una investigación independiente o sea que tenga independencia de los gobiernos de las empresas o sea de los responsables de esta situación bajo supervisión de vecinos de técnicos de especialistas en medio ambiente ¿no? como el que escuchamos hoy Antonio Breisloski y otros de ACUMAR también y investigadores de CONICET de la UBA no sé de las distintas organizaciones y también barriales vecinales que son especialistas por un lado y a la vez las primeras afectadas ¿no? en el caso de los vecinos y los pobladores por esta situación para poder tener una visión sobre cómo es el estado de la zona qué sustancias son las que vierte cada empresa y el grado de peligrosidad que tienen y sobre esa base hacer un plan integral obviamente esto se puede hacer incluso aplicando un impuesto a estas mismas empresas y subsidiar digamos este trabajo para poder abordar la situación esa es una de las primeras digamos después evidentemente hay que hacer una investigación más exhaustiva ¿no? del estado habitacional y de salud de todos los pobladores tanto los habitantes como los trabajadores porque si vos también trabajás en esa zona del DOC Sud estás totalmente expuesto ¿no? como los mismos trabajadores petroleros entonces obviamente esto también independiente o sea una investigación a cargo de médicos especialistas trabajadores de la salud expertos en enfermedades respiratorias dermatológicas oncológicas y otras no sé digo o sea son dos medidas después de ya una atención y un seguimiento de los médicos de la totalidad de todos los afectados en su salud de los cuales como venimos diciendo muchos son niños y niñas y una atención domiciliaria con derivación a centros médicos y traslado incluido donde puedan ser realmente estas personas atendidas bien asistidas y que su salud se ponga por delante de otras prioridades si esas son algunas de las propuestas que incluso los propios vecinos han impulsado han planteado como también la reconversión productiva de estas empresas obviamente que esto implica afectar las ganancias de los capitalistas de estos empresarios bajo el control de los vecinos menos los trabajadores y no como se hace como estamos viendo ahora con millonarios subsidios estatales como reciben estas empresas o sea que los costos de la reconversión es decir que se produzca de otra manera sin afectar el ambiente y la salud de la población esté a cargo de la empresa algunas tendrán que cerrar porque no tendrán la posibilidad de reconvertirse otras cambiar su tecnología como veíamos y nos contaba Fernando en otra oportunidad alrededor de Shell te digo una cosa y en el caso de las que tengan que cerrar porque digamos no es compatible y no pueden reconvertirse obviamente garantizarse los puestos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras implicados exactamente y otras tendrán que reconvertir los procesos de producción hubo algunos ejemplos como las curtiembres que desechaban todos los residuos al riachuelo el famoso libro El matadero que lo describe muy bien reconvirtieron el proceso de esos desechos no todas pero algunas sí demostrando que se puede hacer por otro lado hace falta obviamente todo ese daño que ya produjeron las empresas remediarlo lo que se llama la remediación ambiental es decir tratar de digamos quitar todo ese daño que se ha hecho y eso es un proceso largo digamos en donde también pueden intervenir los trabajadores que son especialistas y los principales interesados en que esto suceda como los trabajadores del polo petroquímico con empresas que puedan estar a cargo del Estado y obviamente también financiadas por estas empresas que son las mismas de Contamina interesadas en sacar las ganancias Nati y con los habitantes del lugar ¿qué hacemos? Bueno veíamos en el video del inicio que hubo la CUMAR digamos planteó la relocalización de estos barrios pero obviamente que esto implica un cambio en toda la vida social de la población entonces la relocalización debe hacerse de acuerdo a la población con su consentimiento y en un radio digamos donde puedan mantener la vida social es decir la escuela el contacto con sus familias los lugares habitables ¿no es cierto? porque hemos visto ejemplos donde los han trasladado a asentamientos en peores condiciones en las que vivían desde allá hay que revertir o sea que todos los habitantes tengan cloacas que tengan gas que tengan todos los servicios públicos y viviendas que no sean precarias ¿no? viviendas dignas para esos pobladores que tengan que trasladarse sí creo que esto deja a la luz digamos un problema estructural que venimos denunciando que da para otros programas por supuesto que tiene que ver con el problema de la vivienda con la reorganización urbana en base a las necesidades y a las demandas de los sectores populares que por supuesto esto no está en los planes del gobierno pero es una de las peleas que los vecinos vienen llevando y que desde acá queremos acompañar y apoyar bueno llegamos al final de nuestro programa espero que les haya gustado recuerden que nuestro programa y nuestro multimedia es a pulmón así que denos like ayúdenos a difundir los videos nos pueden seguir en redes somos Mundo Conurbano en Instagram en Facebook y en Twitter y te podés comunicar también por nuestro Whatsapp 1133323683 el miércoles que viene no te lo pierdas porque vas a poder ver la entrevista completa de Antonio Braislowski en este programa y vamos a cerrar nuevamente como todos los programas con una nueva banda del Conurbano se llama Viejo Demente y se formó en la zona sur del Gran Buenos Aires en el 2008 el tema que vamos a escuchar ahora se llama Yuta Sociedad y es de este año así que nos vemos hasta la próxima hasta el miércoles Soy Toti de Viejo Demente les queremos dejar este video y un saludo grande a la gente de Mundo Conurbano saludos esta canción es un recordatorio para lo desaparecido en democracia ¿dónde está Facundo Castro? Mundo Conurbano de Pensar de la yuda sociedad yo la veo se va para atrás en sentido contrario en sentido contrario Demagogos gobernantes que todo lo hacen mal si no arreglamos todo esto ya nuestros hijos la van a apagar y también el mundo que no ven que no ven que todo lo hacen mal que no ven que no ven que todo lo hacen mal y se va para atrás Ya no sé lo que pensar de la yuda sociedad Yo la veo, se va para atrás, en sentido contrario En sentido contrario Que no ves, que todos lo hacen mal 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 Que no ves, que todos lo hacen mal